La alcaldía de Cúcuta, hay que aclarar, desde esta semana junto al gremio de restaurantes se están preparando todos los protocolos para la reapertura de sus actividades. Oriente Noticias recorrió a esas actividades para verificar qué tipo de protocolos se están manejando. Desde el inicio de esta crisis sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19, el sector ha sufrido grandes pérdidas ya que con los domicilios solo cubre el 12% de su operación habitual. Eso según los dueños de los restaurantes quienes ya tienen listos los protocolos de bioseguridad como el gel antibacterial, el tapabocas, zonas demarcadas para el aislamiento, control de aforo, monitoreo de temperatura corporal y la información pertinente en las entradas de estos lugares. Esta semana debe salir ya el protocolo que emite el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nosotros ya le pasamos el protocolo a ellos. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es socializar el protocolo que nosotros le enviamos al Ministerio de Salud. Según un informe de mercado del trimestre de este año expuesto por la directiva de este gremio, en Cúcuta hay cerca de 25.000 personas empleadas de estas actividades, las cuales se han visto afectadas por el cierre parcial y total de los establecimientos comerciales. Hace una fila, están todos los protocolos de bioseguridad súper bien estipulados, súper bien planteados y también cuando los pedimos a domicilio todo se ve que llega de la mejor calidad, todo llega absolutamente súper limpio y bueno, todos los domiciliarios también siguen los protocolos de bioseguridad. Este sector es uno de los principales que ha sumado a la cifra del desempleo en el país, donde según el DANE más de dos millones de personas quedaron sin empleo en el mes de mayo, mientras que Cúcuta alcanzó una cifra histórica de más de 110.000 personas desocupadas durante estos últimos meses.